Horacio Medina nos acompaña en esta parte ya final, de hecho es el último bloque del programa, pero todavía tiene mucho que decir. Y yo le preguntaba antes de irnos a la pausa que un amigo me decía en estos días, tenemos que apurarnos en sacar a Maduro porque si hay una guerra en tal parte suben los precios del petróleo, los tipos se llenan de plata y paquiti, no lo amo. Bueno, mira, las guerras pueden suceder, el aumento de precios como consecuencia de eso sería obvio, el problema es que cada día hay menos que producir y hay mucho más compromisos que cumplir. Así que tendrían que ser un aumento muy grande en un tiempo muy prolongado para que eso pudiera ocurrir. Yo creo que hay que sacarlos antes de que acaben con lo poco que ya queda y esa es una prioridad el cambio en el modelo político. Nada en Venezuela, nada, se va a resolver si no cambiamos el modelo político, esa es la verdad. ¿Sabes qué? Te quería preguntar lo siguiente, yo sé que muchos de esos 20 mil millones de dólares se habrán invertido en comprar voluntades y todo aquello, ¿no? Pero se sabe de esa cantidad que uno no se puede imaginar siquiera de dinero, cuánto está, deben tenerla guardada, es decir, en cuentas bancarias, ¿en dónde está eso? Es decir, el mundo que tanto ahora voltea a mirar a Venezuela y que tanto nos quiere ayudar, ¿podrá hacer algo con esas cuentillas, no? Claro, claro que podría ser. Yo te comentaba que existe un centro de orientación en la energía. Porque si rescatáramos parte de esa plata, imagínate. Hace tres años hicimos un pequeño análisis de un grupo de los economistas brillantes que hay allí y algunos ingenieros de petróleo que conocemos en algo del tema. Nuestra cuenta dice que en el país hay 300 mil millones de dólares que no se pueden explicar. No se pueden explicar dónde están. Ah, ah, ah. 300 mil millones de dólares. Y eso significa, basta que veamos, por ejemplo, Andorra, Suiza, pero habría que ver Hong Kong, habría que ver todo el dinero que ha ido a parar. Eso es el 30% de lo que ingresó, porque antes ingresó un millón de millones de dólares. Es que la corrupción ha sido, pero impresionante. Se robaron el 30% de lo que han sido y los otros lo regalaron. Hay un señor que está preso o está retenido en Houston bajo investigación, el señor Rincón, que está acusado de repartir mil millones en comisiones. En comisiones, mil millones de dólares. ¿Cuánto dinero le quedaron a él de los negocios que hacía comprando para PDVSA, para PDVAL y para toda la gente? Bueno, imagínate. Y ese es ese. Saca las otras cuentas. El Dieguito Salazar, el otro, el otro. Suma. Y te vas a dar cuenta que es posible porque no ha habido ningún tipo de control. Horacio, querido, tenemos que despedir. Gracias, Horacio. Bueno, gracias a ustedes. Créenos que no queremos hacerlo, pero no nos quedamos en remedio. Ya es el momento de hacerlo, pero no cansamos. Mañana es un día importante. Mañana van a... Claro, mañana, en la mañana probablemente no se elabora todavía. A las 10 comienza la sesión de la asamblea, la mesa sigue reunida para... Yo creo que es muy importante y que sea cual sea la decisión, todos tenemos una opinión. Sí. Hay que ir... ¿Cuál es la vía más expediente para ti? Yo siempre he pensado que es la renuncia. Yo tengo dos años peleando aquí con el amigo Carlos diciéndole que es la renuncia, pero si mañana me dicen que es el revocatorio, me pido por eso. No, yo me noto contigo en la renuncia. Sí, sí. Así que nos hace falta una sola firma. La tuya, Maduro. ¿Nos vamos entonces? Sí. Y entonces llega el momento en el que yo le pregunto a ella, ¿aló, Carla? Buenas noches, señora Costa y señor Horacio. La tuya, Maduro. Este programa fue presentado por... Caligaris Italian Furniture en Biscayne Dorale Pinecrest. Boga Style Home, Contemporary Living en Aventura Dorale Pinecrest. English Spot. El maquillaje de Carla Angola es cortesía de Donatella Cosmetics. Aló, buenas noches. Aló, aló, buenas noches. La tuya, Maduro. Aló, buenas noches. La tuya, Maduro. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Gracias por ver el video.